¿Quién tiene corazón como el mío? Para comprenderlo, para acariciarlo y si hace falta perdonarlo ¿Quién? ¿Quién tiene? ¿Quién tiene un corazón de verdad? De alguna forma tengo que encontrarlo ¿Quién? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? Mis promesas de plata, mis cuchillos calientes y mis besos al alba ¿Quién? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere enfrentarse al amor como yo lo hago a ti que le entrego hasta el alma? Y es que amar es el temor de ver salir el sol porque te arranca de mi compañía Amar es la obsesión de no tener tu amor cuando se acerca un nuevo día Y amar es el corazón es solo una canción con muchas armonías Arráncate a cantar que yo te haré la voz que necesites ser la vida ¿Quién? ¿Quién tiene? ¿Quién tiene un corazón como el mío que no tiene miedo de vivir la vida aunque sea llorando? ¿Quién? ¿Quién tiene? ¿Quién tiene un sueño por conseguir? Una sonrisa que dar aunque le estén matando ¿Quién? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere enfrentarse al amor como yo lo hago a ti que le entrego hasta el alma? Y es que amar es el temor de ver salir el sol porque te arranca de mi compañía Amar es la obsesión de no tener tu amor cuando se acerca un nuevo día Y amar ese corazón es solo una canción con muchas armonías Arráncate a cantar que yo te haré la voz que necesites en tu vida Arráncate a cantar que yo te haré la voz que necesites en tu vida ¿Quién? ¿Quién tiene? Arráncate a cantar que yo te haré la voz que necesites en tu vida